Vamos a conocer lo que sucedió de acuerdo con el director de seguridad pública aquí en el municipio de Los Cabos, el capitán Jorge Ortiveros. ¿Qué pasó, Jorge? Don capitán, buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes a tu auditorio. Cuéntanos, ¿qué pasó esta mañana? Pues mira, la mañana, un poco antes de las nueve de la mañana, se recibió un reporte de alertamiento, por parte del C4 en San Lucas, de una persona que denunciaba que ahí en su área donde trabaja, parte de la playa prácticamente, área de Chocascada, se hubiera aproximado una pareja a bordo de una camioneta, en color rojo, lo habían amenazado con un arma de fuego, lo intimidaron y, por último, se retiraron de allí, al parecer habían hecho detonaciones. Pues si ahora eso, con el alertamiento, se aproximan unidades ahí, y en el crucero del semáforo, una de las unidades encontró una camioneta con las características similares a la que reportaron, le indica que se detenga y, pues, hizo caso mismo, tomó la insulada con rumbo a San José. Al verle las placas, ahí se le checaó en plataforma y, pues, aceptó que tiene un antecedente ya por portación de arma de fuego y en su momento esa camioneta le hacía atendida. Entonces, con esta información, pues, se hizo un operativo instalándose filtros en la parte de San José y por seguimiento sobre la misma camioneta en la carretera. Acá en San José, al llegar a los filtros, la camioneta, pues, brincó el camellón y se regresó, sentió otra vez hasta San Lucas. Por lo tanto, pues, se le dio un seguimiento más puntual y más amplio en cuestión de más rigidez ahí, con apoyo de Policía Federal y otras instituciones que participaron. Ahí a la altura de Palmilla, sobre el puente, pues, el bloqueo también agarró hacia la playa, dicho, iba hasta el estacionamiento de la playa. Otra unidad de nosotros lo siguió y ahí en la playa, pues, este vehículo chocó con la patrulla. De toda la manera que se detuvo, la patrulla se le interpuso para que se detuviera. Y, pues, así se detuvo ahí. Es una pareja, un hombre y una mujer. Iban a bordo de la camioneta, esa, como la habían reportado, con las placas, las mismas características de personas y del vehículo. Y, pues, se... Es una pick-up roja, ¿no? Tacoma, que parece que ya tenía antecedentes, por lo menos estos dos sujetos, ¿no? Sí, es lo que te comento. El operativo se incrementó porque con las placas sobre la carretera se checó las placas y se detectó que tenía un antecedente y ya por portación de armas de fuego y disparos y amenazas, esa camioneta había participado en un ilícito de ese tipo. Por lo tanto, el operativo se incrementó considerando que podía ser la misma persona o las mismas personas que podrían traer armas de fuego, como ya lo había reportado la persona que tuvo un incidente con ellos en la mañana. Entonces, por eso se hizo el operativo y la camioneta, la policía, pues, le hizo el bloqueo como marca, nos estaban ahí, le tuvieron la camioneta con la catrulla, se bajaron, se les bajó, se les revisó, no se les encontró arma de fuego, pero sí resultaron ser las mismas personas que reportaba el del incidente ahí en San Lucas y, aparte, resultaron ser los mismos que el día 12 de junio de este mismo año la policía municipal también en la zona de Palmiñas los detuvo, los aseguró un arma de fuego en esta ocasión, cartuchos, cargador abastecido y ahí por ahí otras bebidas embregantes y otras cosas que traían ahí ellos, son los mismos individuos, es la misma pareja. Ahora, la pareja, la mujer, ¿es una menor de edad, según tengo entendido? Sí, es una menor de edad, es una menor de edad, es una pareja sentimental, según manifiestan ellos, o sea que no tenemos otros, claro ahí, pero es una menor de edad, que en la otra ocasión también andaba con él, en la ocasión también, y pues venían en un aparente estado de ebriedad, hoy también, igual que la vez pasada, entonces, pues ahí concluyó, pues, obviamente, el que se hiciera este despedido fue precisamente porque se pudo identificar sobre el seguimiento de ellos, que eran los que tenían ese antecedente ya de participar en ese evento, la del 12 de junio, y que en esa ocasión sí traían un arma de fuego que dio un calibre considerable y que habían hecho disparos, esa fue la razón del operativo ahí con la participación de todos, aunque en esta ocasión no se les encontró ningún arma. Pero sí hubo disparos porque, perdón, porque hay gente que reporta que gente de la policía disparó ahí en la zona de este centro comercial de La Mega. No, de hecho ahí estuvimos con la seguridad también, ahí estuvieron ellos, participaron que estaban de turno de seguridad de la zona ahí, y nos respetamos con ellos. No, es que el reporte sí venía, de hecho por ahí en las redes sociales estuvo saliendo eso, porque así cayó el reporte inicialmente allá, aunque nunca se pudo confirmar, y la persona que hizo el reporte lo manifestó nada más como supuesto disparos una vez que se alejaron del lugar donde él estaba. Pero no, nunca se intervino más allá la fuerza pública de asegurarlos. Se aseguró, se les... pues se les... se les... se les... se les... se les... se les... se les detuvo por el lecho de la... que se resistieron a la revisión y a la... y se brincaron los filtros y además de que... pues todo el incidente que ya traían anteriormente. Pero no se... en esta ocasión, estoy claro, no se les encontró arma de juego, no hubo más allá de las acciones que sea la parte de... No se sabe bien. Entonces, este... ¿cuál era el motivo de... de... de su... acción violenta de esta pareja que ya había estado detenida y que, me imagino, pues quedó en libertad de inmediato o al poco tiempo? Porque si veis que esto fue en junio, otra vez estaban haciendo de las mismas. Probablemente el... el... el móvil es el mismo porque fue en el mismo lugar y con las mismas... no es exactamente la misma persona, pero sí con el mismo grupo. Eh... me refiero ahí en... 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 en la parte de Ocho Cascadas, en la playa, ahí hay un servicio de... de estacionamiento que... pues todos sabemos dónde está ahí en la entrada. En esa ocasión, ellos... eh... trataron de entrar ahí al estacionamiento, les... les comentaron sobre... que tienen costo, no les pareció... eh... amenazaron al... que estaba en su momento, y sí efectuó un disparo, porque en esa ocasión se encontraron los... los cascos percutidos ahí y todo lo que habían manifestado. Al parecer, en esta ocasión fue algo muy similar, y acercaron ahí y les dijeron la misma... cuestión ahí de que hay un cobro por el estacionamiento, no les pareció, y según el... la persona que está ahí encargada de la... de la entrada, lo amenazaron con... igual que un arma de fuego, se retiraron, y sobre la marcha, al retirarse, él escuchó algunas... que les pareció detonaciones, cosas que no se pudo comprobar, porque no se les encontró arma de fuego, y tampoco en el lugar se encontraron indicios. Pero eso fue el reporte, y les repito, el... el lugar fue el mismo, el inicio de la vez pasada. La razón, pues, es que andaban en el estado aparente... en el estado... en el... aparente estado de verdad, la otra ocasión, y pues en este resultado, igual. Entonces, la... la... sí se ponió una discusión de la Procuraduría General de la República la vez pasada, pero pues... aquí andan ya con la misma situación. Pues ya, al parecer, pájaros de cuenta, esta pareja, que ya está bajo buen resguardo en los separos de la... Sí. ...policía ministerial. Sí, así es, y además, pues, la carpeta de investigación que está... que se abrió, va con... para que sea una investigación por si le resulta algo más, ¿no?, que puede ser, ya tenemos sus contactos, como debe ser, ahí con las autoridades, en espera nada más de... de tomar la información, y pues, te comento, en realidad, eso fue lo que pasó, el que se considerara ese... ese dispositivo, ese despliegue... eh... policial, fue por el conocimiento que se tenía del... anteriormente, de que realmente eran personas agresivas, y que... este... sí nos constaba que... que pues portaban arma de fuego en esa ocasión. Entonces, confirma que no hubo disparos, al menos es lo que ustedes tienen como reporte, y que no hay heridos, y solamente una... una colisión, colisión con el... con el... con el... con la unidad de la patrulla, y que se formaron... a los protocolos para detener los vehículos y evitar cualquier otro tipo de conflicto que aplican ahí, eso es lo que resultó, y pues el Estado, realmente lo que ellos conducían, que también les va a llevar a una sanción, y lo que les resulta de la investigación, porque nosotros de inmediato, se dio... con el Ministerio Público para hacer una carta de investigación, y estuvieron ahí de ellos, hubo gente de la Procuraduría, este... para hacer los peritajes, y... estamos en espera de los resultados, no más. Oye, Capitán, este... aprovechando que estás en la línea, el fin de semana, circuló un... un video... del centro de Cabo San Lucas, no sé si esto fue el mismo... viernes o... o jueves... o sábado, ¿no?, en la noche... Sí. ...donde se ve que hay una riña... de individuos ahí, que se ve que no están en estado conveniente, hay dos individuos también en el piso, y en el... a los cursos de este video, que habrá durado un minuto, un minuto y medio, no se ve presencia de la fuerza pública. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es el reporte que tienes al respecto? Sí, te comento que... es que es bueno que lo... lo mencionas, para... para aclarar esta situación. Y ese... ese evento lo... lo atendimos, el hecho, el video fue... fue grabado... durante el evento... y hubo esta intervención policial... y se puede demostrar, de hecho, se puede demostrar que... que la persona que inició esta riña, la... que tuvo realmente la culpa de todas estas acciones, y que en su momento agredió a otras personas, puede también el lugar por la unidad asignada a ese punto fijo ahí. De hecho, en una parte del video, somos analistas, ahí se puede observar la unidad por donde está la ambulancia. Ahí está estacionada también la patrulla, que ya tenía sometido al individuo que inició la riña, y... y... y de la misma manera, la unidad pidió apoyo, llegaron otras unidades de repuesto, que están asignadas al sector 1 ahí también, apoyaron y controlaron. Pero la... el inicio de la riña y la atención se dio de manera inmediata, y... y de todas maneras, desde el mismo tiempo ahí, nosotros hablamos, en mi caso, con el personal de seguridad, de los lugares esos, que nos han apoyado bastante en temas de informar en tiempo, de... se les ha indicado la manera de controlar en lo que se tiene una reacción mayor por parte de la... de la policía, cuando se requieren más elementos. Tenemos una coordinación con amigos Los Cabos y todos los que están ahí... Además hay cámaras, ¿no? Hay cámaras del IC4. Cámaras, correcto. Hay cámaras y hay una muy buena coordinación. Son eventos que, pues, suceden dentro del ambiente de fiesta, de parrando, como lo quieran considerar ahí para los jóvenes. Sí, en quincena, además. Pero... Sí, no hay consecuencias mayores, pero sí hay una buena atención ahí, una buena coordinación. Aquí, pues, lo que realmente nosotros, que lo manifesté el primer día, realmente nos faltó ser mucho más contundentes en cuestión de presencia ahí, pero las unidades que estaban asignadas, las dos primeras, que la primera que estaba ahí atendió, porque fue la que detuvo a la persona que inició la riña, que resultó ser culpable de todo eso. Y la demás fue una atención ahí que los oficiales no lo cubrieron al momento, considerando que el delito iba sobre el primero, pero sí lo lo van a controlar. Eso no fue, como dice, fue un tema de un minuto, pero al otro minuto ya estaba controlado todo. Bueno, lo importante es la recomendación de que hay que tener especial cuidado, sobre todo son los fines de semana. Hay gente que, bueno, pues, que aprovecha esos días para intoxicarse de cualquier forma y son los que causan los problemas y no hay que arriesgarse. Además, que nos siguen reportando, o capitán, te lo digo, pues que siguen habiendo vehículos con vidrios polarizados, vehículos sospechosos, vehículos sin placas y que, pues, da temor, obviamente. Es una situación que creo debe atenderse con mayor rigor. Sí, estamos completamente de acuerdo, hermano, con ese tema. Es algo que nos falta hacer un poco más contundentes ahí, considerando también que aquí yo lo he mencionado y no te voy a decir cosa contraria, estamos nada más en que ya de manera total la parte del Estado también que está trabajando la asociación de placas y permisos y todo eso ya tenga también la regulación total. De esta manera de que tampoco estemos lesionando al ciudadano a veces porque no ha alcanzado hacer los trámites a algún tipo de detalle. Pero el tema de vivir es polarizado y ese es algo que aquí vamos a trabajar y lo van a ver dentro de pocos días ya de manera contundente ir directamente y aplicar lo que marca el reglamento y las sanciones ahí ni modo en lo que algunas personas lo ven por el lado de que trae algo recalotero pero no, aquí el tema es la prevención, es la intención que se tiene razón de los hechos que, pues, gracias a Dios y a la atención que se ha dado por parte de los ciudadanos y parte de la autoridad aquí en Los Cabos no hemos tenido incidentes mayores pero en otras ciudades cercanas sí han sucedido y muchos han sido reportados a bordo de vehículos de ese tipo entonces, previniendo todo ese tipo de acciones es que ya estamos preparando los operativos y lo vamos a hacer público no hacer de golpe vamos a lanzar una campaña anterior a esta la próxima semana preventiva de recomendaciones y poseer a eso por la aplicación del reglamento lo que marca la ley Muy bien, capitán muchas gracias por el reporte Ahí estamos a la orden y buenas tardes Capitán Jorge Otiveros Director de Seguridad Pública en el municipio de Los Cabos